... Buenas tardes, buenas noches. Soy Antonio Bravo y quería invitarles a la conferencia de este viernes en el que voy a intentar abordar el reflejo de todas las guerras internacionales en las que España ha intervenido a lo largo del siglo XIX y del siglo XIX. Y sobre todo analizándolas desde el punto de vista de la imagen, de la escultura pública. Parece que no hay una gran representación de estas guerras en la escultura española y también internacional, pero sin embargo se han podido catalogar más de 600 monumentos, relieves, placas conmemorativas. La obra de arte siempre lo que hace es reflejar la sociedad, refleja los momentos y refleja el interés nacional o parcial sobre aspectos que son muy interesantes y que están relacionados precisamente con estos conflictos internacionales. Por tanto, lo que ofrezco es una forma diferente de ver esos conflictos a través de esa representación y de ese sentir, porque el monumento público surge por el sentir popular, nacional, local, que se va produciendo en aquellos lugares, provincia o incluso a nivel nacional, como decía. Haremos un recorrido sobre todo muy visual con una presentación en la que vamos a intentar sobre todo ver muchas imágenes y espero que cumpla las expectativas de aquellos que decidan unirse con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!